La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Bueno, estamos con Gastón Yabal, una de las caras nuevas de gimnasia de Grima. Bueno, Gastón, primero preguntarte cómo estás, cómo la estás llevando con los compañeros, el tiempo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que bien. Adaptándonos a la nueva ciudad, al club, la verdad que muy contento, pero bueno, en periodo de adaptación todavía. Una tonada particular, ¿de qué parte de Córdoba? Capital. Córdoba capital. Sí, sí. ¿Cómo fueron tus inicios en la carrera futbolística? ¿Empezaste en el barrio, en la escuelita de fútbol? Empecé en un club de la Lía Cordobesa, llamado Deportivo Lasallano. Estuve ahí hasta los 19 años. Y de ahí me fui para el instituto, donde estuve un año y medio en la división local. Fue en la primera de la Lía Cordobesa. Y ahí, bueno, empecé a formar parte del plantel. Y estuve cuatro años, cuatro temporadas, en el instituto, formando parte del plantel profesional y jugando. Y bueno, y ahora acá. En tu vida futbolística, ¿quién es el profe Mira para usted? El profe Mira es una persona muy importante. Me abrió las puertas de instituto, que fue uno de los cambios más importantes que tuve en mi vida, que fue pasar de un club de Lía Cordobesa, que era medio de barrio, donde era todo más a pulmón, a un club profesional como lo era instituto. Y él fue quien me abrió las puertas, quien confió en mí, quien me dio la posibilidad. Y bueno, la verdad que alguien al que estoy, y voy a estar siempre agradecido, ¿no? Carnicería La Estancia de Mel, los mejores cortes. Carnicería La Estancia de Mel, carnes de novillo, embutidos, pollos. Carnicería La Estancia de Mel, Avenida Almirante Brown 949. De la Sayano pasaste al instituto. ¿Cómo fue dejar la gloria después de cuatro años? Bueno, la verdad que por ahí uno se encariñe, ¿no? Después de tantos años en un mismo lugar, fueron cinco años y medio en total que estuve en el club. Y uno se encariña con el club, con la gente que trabaja dentro del club. Los compañeros por ahí, uno se acostuma porque van pasando temporada a temporada, van cambiando, pero también deja amigos, se tuvieran compañeros, también son amigos. Así que bueno, la verdad que nunca es lindo, por así decirlo, irse, pero se había esta posibilidad de venir para el gimnasio y la verdad que estoy muy contento. ¿Va conociendo a los compañeros? ¿Cuál es el más bromista? ¿Cuál es el referente? ¿Quién es el que pone la música en los vestuarios? No, no, la verdad que sí, vamos conociendo nada de a poco. Hay varios chicos que ya están del año pasado, como Iván Vela, Martín Pro, que son, bueno, por ahí los más grandes. Hay muchos chicos también del club, ¿no? Que están haciendo sus primeros pasos. Y bueno, venimos a sumar desde nuestro lugar. A Gastón Yavale, ¿le gustan los desafíos? Sí, por supuesto. A ver, vamos al desafío de Yavale, pero antes, un consejo. Gran Monarca, calidad y buen gusto. Gran Monarca, fábrica de sándwiches, variedad de enfiambres, servicios de panadería y pastelería. Menú del día. Gran Monarca, Alvear 970, teléfono 424-0695. Volvemos. Me dijo que le gustan los desafíos. Así es. A ver, permiso a los cámaras. Vamos a sacar algo de la mochila. Tenemos una pelota de fútbol. ¿Cuál es la pierna hábil de Gastón? La derecha. Estamos haciendo el desafío de hacer jueguitos con la pierna menos hábil. Ya han pasado seis compañeros suyos. Hay un ranking que se va a armar luego de todas las entrevistas. Así que a ver, le pasamos la redonda. Y a ver cuántos jueguitos puede hacer. A ver, Emil Fascioli ha pasado, ¿no? Gonzalo. No le queremos poner presión, pero a ver, si quiere dejar abajo el micrófono porque... A ver, mientras todos los compañeros... A ver, con la hinchada. Ahí la hinchada. Ahí está la hinchada. Ahí está la hinchada. Toda la presión para Gastón. A ver, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Por el auto, Gastón! Los aplausos para Gastón en la segunda. En la segunda. Bueno. No sé si se nota en cámara, pero está un poco transpirado. Sí, sí, hace calor. El desafío. No sé si es el desafío o el calor. No, el calor, el calor. Bueno, Gastón, muchas gracias por subverse al desafío. Queda más que agradecerle y desearle lo mejor acá en gimnasia, que se pueda adaptar cuanto antes con los compañeros, con el club y que sea lo mejor para su carrera. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperemos que así sea. Vamos a tratar de dar todo para que estemos todos contentos. Dale, gracias. No, pues... Gran Monarca, calidad y buen gusto. Carnicería La Estancia de Mel, los mejores cortes. Centro de Empleados de Comercio, apoyando el deporte juginio.